¿Está moquillo? Condición para que tres lados formen un triángulo. ¿Dice qué? La condición es que cada uno de ellos sea menor que la suma de los otros dos. Y mayor que su diferencia. Yo lo entiendo. Vamos a ver, ¿qué lados son? Seis, cinco y trece. La tuya, la tuya y la mía. Está en la mía. Entonces, cinco más seis igual a once. Es menor que trece, ¿no? Va bien. Seis menos cinco, espérate. Entonces no puede ser. Porque ya este es más grande que la suma de los otros dos. ¿Veis o no? No puede hacer un triángulo con esas medidas. ¿Se acabó? Es que está clarísimo. Si es que son muy chicos, seis y cinco, es que aquí esto no... No va a medir tres en la vida, por mucho que lo abra. Ya está. Ya está. Gracias por ver el video